Música Empezamos, ¿a qué es chula la musiquita de Boulevard de Verano? Bueno, a lo que vamos, yo no sé si los cortes de pelo que van a ver a continuación son chulos o no lo son, lo que sí son atrevidos, no quiten ojo por si pillan alguna tendencia y porque en el vídeo sale Darek, el modelo fue la imagen del evento, pero eso, imagen, porque de hablar, más bien poco. Peinados desenfadados y colores muy chillones, esto es lo último en peluquería, unas tendencias que se presentaron hace unos días en Zaragoza y que nadie del sector quiso perderse, pero tal vez lo que todas esperaban era este momento. ¡Vale! El polaco se fotografió con una, dos, tres, con todas las mujeres que acudieron al congreso, pero él está más que acostumbrado. Bien, 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 intento llevarlo bien, ¿eh? La verdad que hoy no hay muchas, no hay muchas, no hay muchas mujeres. Pocas, pero encantadas de la vida. Es muy guapo, muy guapo. Dile verdad, aquí no pasa nada. No, no, es muy guapo. Y guapos salieron sobre todo los modelos que encima del escenario cambiaron de look apostando por lo último en cortes y colores. No hay una moda clara, son interpretaciones de la moda, ¿no? Todos son tendencias, pero sí que hay mucho cabello corto y líneas muy depuradas, líneas muy gráficas, marcando contrastes de medidas. Melenas muy cortas y despuntadas y en tintes colores muy arriesgados. Esa es la moda y a las modelos no les asusta. A mí me encanta, yo nunca lo había llevado corto, siempre largo, pero había llevado otros colores y la verdad que me encanta tanto el corte como el color. Me cambio mucho de corte de pelo, pruebo siempre todo lo que puedo, menos colores, así pues como el amarillo que lleva mi compañera. Y mientras ellas disfrutaban de su nuevo look, en el backstage los nervios se palpaban en el ambiente. Siempre con una pista de incertidumbre sobre cómo quedará el corte de pelo, pero bueno, como digo, es una experiencia pues para vivirla. Aunque alguno recordaba algún trasquilón. ¿Ha habido alguna cosa que no? Por ejemplo, una vez me hicieron un trasquilón en la nuca y claro, el pelo crece, pero evidentemente eso o te lo repasas al cero o apechugas con ello. Tal vez por eso Darek siempre prefiere llevar el pelo corto. Pero si ustedes quieren ir a la moda, tienen que apostar por colores y cortes muy arriesgados. ¿Se imaginan sobre un mismo escenario a Rocío Durcal y Elvis Presley? Los actores de Oregón Televisión se lo imaginan y lo llevan a cabo en sus actuaciones. Y así hasta con 40 artistas diferentes.